Te voy a mostrar cómo ponerte caderas extra con espuma. Esta es mi silueta. Hay cadera, pero para un cosplay que quiero hacer necesito un poco más de cadera y digamos que también de trasero. Lo primero es hacer el molde. Nos forramos con plástico de cocina unas dos o tres vueltas para que quede una capa estable. Marcamos con palos la forma de la almohadilla que quieres hacer. Puede ser solo cadera o incluir un poquito de trasero. Puedes marcar también líneas horizontales y verticales y las mides, porque el plástico cuando lo quitas podría encogerse un poquito. Nos liberamos del plástico con ayuda de las tijeras. Confirmamos las medidas y por dicha este no se estiró, quedó exacto. Yo prefiero pasar el molde de plástico a papel para poder guardarlo más fácilmente. Lo marcamos en la espuma. Para cortar la espuma vas a necesitar una cúter bien afilada y con una hoja completa, para que sea mucho más fácil. Marcamos la figura un poco más pequeña porque hay que cortar en diagonal los bordes de la espuma. Esa marca nos sirve de guía. La idea es quitar con la cúter en bisel o diagonal todos los bordes. El lado liso es la cara exterior de la almohadilla. El bisel que hacemos es para que se acomode mucho mejor al cuerpo y no se note. Ok, tenemos todo listo, pero necesitamos dos piezas. Así que vamos a hacer magia. Y de nuevo, ¡tarán! ¡Listo! Ahora sí tenemos dos piezas iguales. Hice una primer prueba y me di cuenta que eran demasiado gruesas, tuve que rebajarle más con la cúter. La forma depende mucho de tu cuerpo y del efecto que estés buscando. Estas son las formas finales que funcionaron para mí. Para efectos del video, digamos que mi piel es roja. Nos ponemos unas panty medias y con mucha paciencia y cuidado metemos las espumas con el lado liso por fuera. Hay que acomodarlas bien y que queden simétricas. Y ahora, con la licra negra encima. Bueno, y así queda el antes y el después con y sin almohadillas. Si te gustó el video y el tutorial, recuerda suscribirte a mi canal para enterarte de más tutoriales. Y también te invito a que me sigas en mis redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Gracias!